Hola y bienvenidos a esta cápsula de noticias con las actividades de la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas Campos, de este martes 8 de agosto. Durante esta jornada la Intendenta se trasladó hasta la comuna de Pozo del Monte, donde participó de la ceremonia de inauguración de la planta de tratamiento de agua potable El Carmelo. Junto a las autoridades de la empresa sanitaria, al alcalde y dirigentes sociales y vecinales, conocieron las modernas instalaciones. Alrededor de las 3 de la tarde la Intendenta se trasladó hasta la plaza de armas de la comuna de Pozo del Monte, donde junto al alcalde Richard Godoy participó de la entrega de implementación del programa Masificando el Tenis, un programa financiado por el gobierno regional de Tarapacá y ejecutado por el entrenador argentino Horacio de la Peña. Los niños del Tamarugal son parte de las clínicas y talleres de tenis que se imparten desde el año 2016 en la región de Tarapacá. Esas fueron las actividades de este martes 8 de agosto en la región de Tarapacá, específicamente en la comuna de Pozo del Monte. Muchas gracias por su compañía y los invitamos como siempre a ser parte de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla en este momento. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.